Y bueno, ya estamos, ya estamos bien, ya estamos saliendo al aire, Rigo, ya estamos saliendo bien, ¿sí? Un saludo cordial para toda la gente bonita, bueno, para todos los que están conectando, muchas gracias a todos ustedes. ¿Presamos un celular por ahí, Miguel? ¿Me lo presas? ¿Está desfasadito ahí o qué? ¿Está desfasado? ¿Está desfasado o no está desfasado? Ok, ¿cuánta gente tenemos conectada por ahí? 17,817. Absoluto, un saludo cordial para todos ustedes. Ahorita vamos a tocar un poquito más de música y bueno, para que ya bailen más. Y ahorita enviamos todos los saludos, todas las felicitaciones y toda la gente que está reportando. Va muy rápido esto, Miguel. Va muy rápido los saludos. Tenemos saludos ahí, ¿alcanza a ver unos? También van muy rápidos, pero por ahí la gente que se conecta, el buen amigo Alex Delgado Flores, Tierra Blanca, Veracruz, aquí escuchando en casa. Qué padre estar aquí sin trabajar y escuchando la música de... Dice botana, cigarros, dulces, órale. Empezó la vendimia otra vez. Ya empezó la vendimia, los baños y bueno. Saludos cordiales para toda la gente, qué bueno que se están conectando. La verdad que mucho gusto. A todos ustedes, a la gente de Tamiagua, Veracruz. Saludos cordiales a la gente de Tamiagua, que también se está reportando. Muchas, muchas gracias a toda la gente de la Unión Americana. Ahorita vamos a mandar saludos durante toda la transmisión. A todos ustedes que se están reportando, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos con todos ustedes para complacerlos y para hacerlos bailar allá en casa. Quédate en casa, ¿ok? Seguimos bailando, se llama, se llama Pupuripazos Tropicales. Dos, tres... ¡Cumbia! ¡Cumbia! Los simales Los simales Los manjibega Ahí en Pusos Tropicales vamos a bailar, Pusos Tropicales vamos a gozar Pusos Tropicales vamos a bailar, Pusos Tropicales vamos a gozar Nacido un riconcito cerca del mar Y al baile de las ondas quiero cantar Cantar de puro busón, así es mi modo Pero ay, qué linda es mi tierra, mi matamoro Y ahí, y ahí es a me yotó Quiero cantar mi mamá, mi amor Y ahí, y ahí es a me yotó Quiero cantar mi mamá, mi amor Y ahí, y ahí, y ahí es a me yotó Quiero cantar mi mamá, mi amor Y ahí, y ahí es a me yotó Quiero cantar mi mamá, mi amor Pusos Tropicales vamos a bailar, Pusos Tropicales vamos a gozar Todos los tropecales vamos a bailar, todos los tropecales vamos a gozar Toda mi mamita me compasó una canción bonita Y todos los meses se estremece con nuestra serrita La mujer a la que tanto me gusta Se llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la brega ser una rosa que en el campo brota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Pasos tropicales vamos a bailar, pasos tropicales vamos a gozar Pasos tropicales vamos a bailar, pasos tropicales vamos a gozar Yo te quiero mucho pero tú no me haces caso porque dice que no quiere a tu mamá Se vienen pasando las semanas y los sueños y solterona lo mejor te quedará Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para ver si se dice tú de la iglesia o delante Bueno Para que lo baile sabroso Esto es el baile de gallito Esto es el baile de gallito Amor mío te dedico esa canción, pa' que te acuerdes de mi de vez en cuando Y tú andarte yo sueño con tu amor Y a medianoche no me sentí pensando Quisiera, quisiera, quisiera darte un beso por eso Para decirte lo que siento sin palabras Del lenguaje del amor y la ilusión Cuando los almas se aman pa' que se hablan Y siempre te sueño cada noche en una forma diferente Yo no sé por qué razón Darte cuando lo siento aquí en mi sueño Y también cuando lo siento me parece oír tu voz Muy chiquita de la playa Tiene una mujer hermosa Tiene boca de cora Y una figura graciosa Su modo de caminar En el ritmo y con movimientos De las olas del mar La envidian en silencio Ella, ella, ella se llama Gora Quien será una miseria Por la tarde va a rezar A la iglesia de aquel Bueno, bueno Pa' que lo veas sabrosito Cuenta la gente del pueblo Que cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero Que se murió en el mar Que la nombre del besador Que jamás regresará Y se curaron ahora Hasta la eternidad Ella se llama Gora Quien será una miseria Por la tarde va a rezar A la iglesia de aquel Gumbia 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 Baila Gumbia Sabrosa La guitarra sabrosa La guitarra sabrosa Pa' que lo baile sabrosito Gumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He llegado al límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, pues no tardes, búscame, búscame He llegado al límite, no doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar, pues no tardes, búscame, búscame He llegado al límite ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, para el señor Logística también se reporta, el señor Logística Sigue Sigue con la bocina afuera, con la chela Para Alexa Soldevilla, para Lupillo, el Naranjos Y en el Osorio, para Javier Navarro también Amigo Javier Javier Ok, ah, mi compadre Javier, muchas gracias Saludos cordiales a Javier Navarro también Este, gracias por estarse reportando Seguimos hablando para la gente de Tampico, de Fiera TV también Un saludo cordial para, para sus amigos de Fiera TV Saludos, ¿tienes algunos saludos, Miguel, que quieres mandar? ¿No? Ah, bueno Ok, seguimos en el ano, temas bonitos, temas grandes Se llama, mija, bailamos Ajá, chinga, chinga Pero de a cartoncito De cerveza ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Venga, bailamos! ¡Fuera! Todo se está bailando como se le da la gana Uno se me dio lado algo para hacer la cumbia Arrasa esa con el talla, se empieza a alborotar Y todo el mundo grita que no detienen de tocar Conoce este relajo, yo no soy más calladito Pero hombres y mujeres se están disfrutando rico Pero con la intención de bailar bien pegadito Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las compis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las compis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las compis y bailando de media vuelta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Que no me diga nada porque pierdo la cabeza Pegadito, pegadito, bailando apretadito Moviendo tu cadera, que hace sentir bien rico Los que están girando se empiezan al flotar Que no le diga nada porque se van a enojar Todos quieren bailar como lo estamos haciendo Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las compis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las compis y bailando de media vuelta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las compis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza La Raza está contenta y se me salva a rotar Y todos mandan gritas que nos dejen de tocar Uno baila a nosotros y otro no baila juntitos Pero con la intención de bailar bien pegadito Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en la boca y sin moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en la boca y sin moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en la boca y sin moviendo la cabeza Bueno ¡Cumia! Cumbia, cumbia, cumbia Pa' que lo venga sabroso No se ve así de rico Señoras y señores El rico, el sabor El rey del baile, el rezo, cancela Eso soy yo Y Eso soy yo Y Cumbia Sabrosa, sabrosita Me la guitarra sabrosa de... Juanito Velo Pa' que lo venga sabroso No se ve así de rico No se ve así de rico No se ve así de rico Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en la top y si moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en la top y bailando de media vuelta Con las manos en la sopa y si moviendo la cabeza Con las manos en la sopa y bailando de media vuelta Muchas gracias, nos vemos bonitos en los temas grandes para todos ustedes Y también quiero enviar un saludo bien cordial y bien especial para la hija de un gran amigo Este para Fernandita Remes que está cumpliendo un año más de vida Un saludo cordial para ti Fernandita de parte de todos tus papis Bueno de todos tus papás que te quieren mucho De mi gran amigo Fernando Remes, saludos cordiales hasta Poza Rica, Veracruz Saludos sociales para mi gran amigo Fernando Remes, pelotero Aide Vásquez y Antonio Ramos del C5 ¿Algún teléfono que me puedan prestar? Fer, préstame tu teléfono Fer Para yo poder leer unos saludos a la gente que está reportando Va muy rápido, ¿verdad? Luego me regañan, me dicen, no mandaste saludos Pero bueno, al final de cuentas este, este, no se puede, va bien rápido No se pueden detener, no se pueden detener Que le pongas pause Ahí está Bueno, pues aquí estamos Saludos cordiales Hijo de su madre, luego la letra bien chiquitita No, deja de lo rápido, la letra chiquitita que no me alcanzo a ver A ver este ángel Tenemos saludos Este, ¿para qué? Canseco Ángel Un saludo cordial a Canseco Ángel ¿De dónde estás? ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Saludos para mi papá, que me está viendo Saludos a ti Un saludo cordial para mi gran amigo Ángel Quirmenes del Grupo Enamorado Saludos cordiales Allá en, este, Tamós Veracruz Ok, saludos cordiales A toda la gente de Tamós Veracruz Tenemos 27 mil 937 Ya le caso y le vamos picando los 30 28 mil Luego, aquí está De aquí aparece 28, exactamente Ahí tenemos que subir No hombre, busquese que no hay que tener Nosotros estamos aquí, no nos vamos hasta las 8 de la mañana ¿No vamos a las 8 de la mañana? Prisa no tenemos Ándale Sí, sí, para que veas Hay un saludo cordial para mi princesa También un saludo cordial para ella Este, y para Para toda la gente Para Reinaldo Un saludo cordial para Reinaldo Saludos cordiales Muchas gracias Por acompañarnos Dice Constanza Rodríguez Ea, amig Este, Claudio Sine ¿Qué? Sineira Saludos cordiales Muchas gracias Este, María Alejandra Castán Ya ando por aquí, Cuñiz Andale pues Saludos Para Fana y López Gracias, saludos Toque, ¿qué es lo que pasa? Claro que sí Viene la que La que sigue ¿Qué es lo que pasa? Yo también te quiero Pero no sé qué onda Saludos a Adolfo Moreno Que está cumpliendo años Saludos Hasta Monterrey Hasta Monterrey Andale pues A 300 el SIG Dice que están vendiendo Por allá afuerita Saludos cordiales Ya empezó la vendimia Sí, como estamos en cuarentena En producción Ah, sí Por cierto que no Este Que ya hay ley seca Hay ley seca Sí, porque por ahí Vieron unos comentarios Que decía que Cómo iban a comprar La Chevy Y la botana Ya no hay producción Ya no hay La mala que queda La camiseta Y la caña Dicen que ya subió También Tan sabrosa Que es la caña Saludos a la gente De Amaguitlán ¿Dónde? Asun Asun Bueno Saludos A toda la gente Del puerto de Veracruz Muchas gracias Tenemos saluditos Por aquí Y bueno Vamos a complacer A toda la gente Que está reportando Ya casi vamos Para las 30 mil gentes Muchas gracias Por estarse reportando Y este ¿Algún saludo Que quieras mandar? Para mi chepriete Que está en la casa Viendo a mi familia Ya en la kilómetro 40 Si no te regañan También para la mía Pues también Nos hablamos de Veracruz ¿Tú ya venjas? Para su chaparrita También para mi chaparrita Mi puchunguita Ya sabes quién es Mis vete allá Al kilómetro 17 Para mis camilines Y mis camilinas Saludos Un abrazo Los veo pronto Mi puchunguita ¿Cómo? Puchunguita Para mi puchumonomonga Un saludo cordial Para toda la gente bonita Muchas gracias Por estarse reportando Seguimos bailando Seguimos complaciendo A todos ustedes Pidan los temas Este Esperemos que No les quedemos mal Porque bueno Se van de repente Muy rápido Los saludos Pero bueno Estamos tratando Nelson Nelson Akira me encargó Que les mandes el saludo A él y a su familia ¿Akira qué? Akira Akira Ya llegamos a 30 mil 32 cientes 50 gente Ya de aquí a las 6 de la mañana Ya vamos a tener como unas 31 mil Hoy un saludo cordial Para Akira 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 Así le gritaba a su papá Ahora es un músico Un buen músico Y un buen amigo Pero me acuerdo Cuando estaba chiquitito Le gritaba Andrés Vente para acá Y ahí lo traía su papá Saludos cordiales Para mi gran amigo También Paco El Cerillo Y saludos a todos los músicos De Poza Rica Y a todos los músicos De la República Mexicana Un saludo cordial Para todos ustedes Y para Nuestro gran amigo Este Jorge Cuervo Saludos cordiales Que ya tenemos pendiente Un borreguito Allá por Álamo Bueno eso fue lo que me dijo Y que fuéramos todos Dice Porque con él No había pobreza Dice que había lana Bueno pues Mañana pasaron Oye mira ya A sus 32 mil gentes Que bueno Muchas gracias A toda la gente bonita Ya se va poniendo Más de ambiente Este Pásame la cañita Por favor ahí La cañita Dicen Dicen Ay Jusuf No tan machafa Esa cosa Ya hemos comprado caña Ya hemos comprado caña Un cañón No Esa cosa no Traes galón de 5 litros de caña Tráela para acá Tráela para acá Esta va a saber Cómo vamos a hacer Y él si la vende Él si la vende Ella para tu compadre Miguel Para mi compadre Miguel También un saludo cordial De este De restaurante La mancha La mancha Y yo por qué no sigo viendo Nada más tengo pocos Este Cómo se llama Un teléfono chafa Este Pero bueno Es este De la manzanita Más chafa que nada Esta cosa Oye cuantos tenemos ya Ya 32 mil 222 Ya rebasamos De la vez pasada Hombre qué bueno Muchas gracias A toda la gente bonita Ahora de puro coraje Seguimos tocando Eso sí Se llama ¿Qué es lo que pasa Para todas las parejas Que pelean mucho Dos Tres Amor 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 Bueno Lo hacemos Lo hacemos De cumbia 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 De 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 cumbia Gracias. Gracias. Los temas de cumbia, cumbia, que usted hizo éxito a través de la carrera del Red del Paine, Nelson Cancela. Gracias. 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 Saludos a toda la gente bonita que estaba este... Este... Hala mecha... Saludos a quien. A ver este Puta perro Si trae contraseña es por algo Si se la saben Es por algo también Saludos cordiales para toda la gente que está reportando Muchas gracias a todos ustedes Saludos al público de Tierra Blanca De Córdoba, están conectados en la B.S. Grupera Saludos cordiales Hola, buenas noches, no se olviden saludos de Ailopoza Rica, oigan un saludo cordial Para nuestros amigos de Ailopoza Rica Que siempre tan amablemente Este, apoyan Y sacan memes y toda la cosa Con la agrupación de Soncancela Muchas, muchas gracias a todos mis paisanos, gracias Saludos a Villahermosa De parte de Felipe Guzmán Este, que se le envía un saludo muy especial A Doña Magdalena y a Marcelo Chi, que son muy fan De ustedes, muchas, muchas gracias Saludos a todos ustedes, gracias a la gente Que está reportando, por aquí tengo otros saludos Este, ah Para mi gran amigo, José Luis Arellano El Ojos José Luis Arellano El Ojos, este Venjas, primo Venjas Tu primo Ah, sí, sí, mi primo Para todos los primos No, José Luis, El Ojos El que no puede tirar golpes Porque Ah, porque es letal su golpe Saludos cordial para El Ojos Muchas gracias Para los grandes amigos de Turismo San Román También un saludo cordial Allá en Campeche, Campeche Saludos cordiales a todos ustedes Gracias por estarnos Este, que está reportando la gente Eh, para Leonora De parte de su abuelito Piro Yo te saludo Piro Saludos, muchas gracias A todos ustedes que se están reportando Ah, la camisa de Spiderman Déjenme contarles algo antes de que sigamos Porque de repente es bueno el chisme Bueno, eso me han contado Es que nosotros aquí en el grupo tenemos ¿Qué canción? ¿Qué camisa te vas a poner? Y esta es la de Spiderman Y esta es la de Spiderman Esa es la de Spiderman Tenemos la de Spiderman Tenemos la de De Alesio La de Lupita D'Alesio De Walter Mercado Walter Mercado La de Albertano Albertano El Mantel El Mantel ¿Qué más? Pastel El Pastel El Pastel También Son todos los vestuarios que tiene Ya, son todos los que tiene No, y más Hombre, hay bastante El quinceñero Y el burro verde El verde burro El verde burro Y La mariposa La mariposa Bastante Bastante Oye, Nelson ¿Qué pasó? El grupo Impacto Norteño Quiere un saludo Ah, un saludo cordial Que le mandes un saludo A Lupita Acuña Allá en Tampico, Tamaulipas Para Lupita Acuña Muchas gracias Saludos cordiales para Lupita Impacto de De Poza Rica Sí, sí, sí De Poza Rica De Poza Rica Impacto Norteño Impacto Norteño Porque acá están Ah, mis amigos son De acá de Implacable Saludo cordial Y también para Faraón de Chicago Que son mis amigos ¿Cómo dicen? Faraón de Chicago ¿Cómo dicen? Sí, señor ¿Cómo? ¿Cómo decían? No Ah, chingada Está grabando Está grabando Está grabando Ya tenemos gente conectada Siga Oye, 29.607 gentes Aquí aparece Dice, ya quieren bailar Bueno, ya Me caigo Este, ¿cuál canción? ¿Cuál puto perrón? ¿Cuál quieres? Sabroso Sabroso Bueno, bueno, bueno Bueno Para que lo vea De sabrosín Para que lo vea De rico Cumbia Sabrosa Con esos saludos A sus amigos De Prodeco Los emociones Santísicas En la Cruz Salud cordiales Salud con May Cumbia Eso Eso Para que vamos a la cadera Con la cintura Ey Dile Dile Cumbia Cumbia Sabrosa Sabrosa A los sitios Dile Cumbia Ey Ey Hey Saludos a la gente Tamuí Saludos con dos y Esa para mi compadre Juan José Es la guitarra sabrosita Saludos con dos y Saludos con dos y ¡Ey! 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 ¡Chalejón, boy! ¡Parecido para sí! ¡Bueno! 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 ¡Ey! 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 ¡Bueno! 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 ¡Bueno Ya no sé qué voy a hacer Con ese ritmo que yo tengo Yo quiero que tú lo bailes Y lo brinques a la vez Ya no sé qué voy a hacer Con ese ritmo que yo tengo Yo quiero que tú lo bailes Y lo brinques a la vez Se baila de calao Se baila un rosadito Date la media vuelta De tu pareja de un besito Se baila de calao Se baila un rosadito Date la media vuelta De tu pareja de un piquito ¡Es un mi amor! ¡Sale con bye! ¡Vaya! ¡Verson Cancela! Soy yo Soy yo Ya no sé qué voy a hacer Con ese ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes Y lo brinques a la vez Ya no sé qué voy a hacer Con ese ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes Y lo brinques a la vez Se baila de calao Se baila un rosadito Date la media vuelta De tu pareja de un besito Se baila de calao Se baila un rosadito Date la media vuelta De tu pareja de un piquito Mira Mira Para que lo bailes sabroso ¿Qué nos sortsor Adam? Lo vay ¿Para que lo bailes sabroso? Pa' que mueva la cara ¡Impeñate! Peñeñate! ¡Muy bien! 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 ¡Gumia! 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 Mi Roby, pronto te veo. Espero pronto verte para la carnita asada. Mínimo más. Este, ¿para quién? Para María Chi, de Valladolid, que está cumpliendo años. Salud a los amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Acúña, Coahuila y Nuevo Laredo Tamarijo. Pronto regresaremos, por cierto, estaremos en junio, si Dios lo permite, si todo en marcha como pensamos estaremos allá en Ciudad Juárez Ciudad Acuña y en Juárez, Nuevo León Nuevo León, Nuevo León, Tamaulipas también estaremos por allá si Dios lo permite muchas gracias, saludos cordiales para Sandra Salinas allá en Monterrey, Nuevo León y la licenciada Miriam también de Televisa, Monterrey un saludo cordial, un abrazote muchas gracias también por apoyar toda la música de Nelson Cancela la carrera de Nelson Cancela, que Dios le bendiga a mi gran amiga Sandra Salinas y por supuesto la licenciada Miriam saludos cordiales, que Dios les bendiga más saludos que dice Chiquilín que toquen malele o palomita porque hoy no está trabajando ¿será que nada más hoy? por eso, pero él hubiera venido hubiera traído algo Chiquilín Chiquilín para Irene Aguilar de Veracruz a ver, ¿qué es eso? esta es la que mandó esto es lo que mandaste Chiquilín mira nomás ¿por qué? caña de no sé qué cosa es palomarse las manos ahorita que hay palomarse las manos no, 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 no no me convences así hubiera mandado algo hubiera traído algo hubiera estado aquí con cubrebocas y toda la cosa como están todos aquellos como Martito trajo los los cafés hace el patrocinador oficial muchas gracias a todos ustedes gracias seguimos bailando ya este en la recta final de Nelson Cancela ahí está pasa el teléfono entonces tengo otros saludos por aquí para nuestros grandes amigos de turismo Tetis saludos cordiales a mi gran amigo Marcos muchas gracias probablemente que tenemos una buena amistad allá en este en Mérida Yucatán que Dios le bendiga saludos cordiales y este también para mi gran amiga la presidenta municipal de Tamiagua Veracruz Citlal y muchas gracias saludos cordiales a la gente de Tamiagua que bueno están muy pero muy pendientes y acatando las órdenes de todo lo que conlleva este problema que bueno este vamos a salir adelante primeramente Dios un saludo cordial para la gente de Tamiagua y si se acuerdan de ahí manden unos camaroncitos todos y cosas así la capital del marisco Tamiagua ¿Pueden hacer saludos? Pues ya porque ya si no no me la voy a acabar al rato es el para Vela para Jorge Vela para el operador del octubus número uno de Nelson Cancela es el uno o el dos el que maneja él es el uno que no sirve bueno para el chaturcos para Pepe Galicia para Adrián García para Tacos Martita para mi hermanita Giovanni también que está viendo para Alexa para Jorge Pelcastre buen amigo también de Tampico para Ángel Guerrero Junior para Lupillo para Dante ah para Dante gracias de Colap de dónde quisiera de Colipa Colipa Veracruz quisiera mandar todos los saludos pero bueno de repente este pues no sé es imposible saludos para todos ustedes seguimos bailando se llama Paquemoa va la cocina a la cocina de Colipa y leo Gracias. 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 Saludos a la gente de La Victoria, kilómetro 47. Gumbia, gumbia, gumbia. ¿Por qué no bailes sola? 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 Gumbia, gumbia, gumbia sabrosa. Para que lo bailes sabrosito. Seguimos bailando, se llama la cumbia Los Pajaritos. Gumbia, gumbia, gumbia. Gumbia, gumbia, gumbia. Gumbia, gumbia. Y dice ahí. Uno, dos, un campeón. ось m kayarote fositoral, toенко las fotógrafas y blaudas. Seguimos bailando couldn't bailando ladies нее Gumbia, 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 gumbia. O acabo. Ll incidents delgando. Música Música Bueno Música 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 Que Dios le bendiga, muchas gracias Que esto y que el otro Salud Que Dios le bendiga, muchas gracias Nos vemos muy pero muy pronto Esperamos volvernos a ver En un baile como se debe, que Dios le bendiga Nelson Cancela, la recomendación es Quedarnos en casa, saludos cordiales A toda la gente bonita que hizo posible Esa transmisión, la gente que se conectó Muchas, muchas, muchas Gracias a todos Gracias